Yo le pondría de calificación a 6.5 Sí No No ha dado las expectativas Que se pensó cuando inició el gobierno Los dos primeros años Los repruebo Ese le daría 6.5 Sin llegar ni siquiera al 7 Pero bueno Ya dejó de De estar No sé Sentada nada más Porque hoy sí se ven Las maquinarias por todos lados Y el bacheo Que ojalá y vive y haga lo mismo Para que a ver Aunque sea de panzazo Pero que trabajen por campeche Porque los dos primeros años Como te repito no vi resultados En el gobierno del estado Ahorita se empiezan a ver Pero No con las expectativas que esperábamos Eso definitivamente El artículo Un tercero constitucional Habla de Precisamente La educación Debe ser laica Gratuita Obligatoria Niveles primarias Niveles básicos Primarias Prescolar Primaria Secundaria Hasta preparatoria Pero además Debe ser democrática Libres Pensadores No pueden meter Ideología A las escuelas Pero tengo una cosa Lo más triste Es que el sindicato Nacional de los trabajadores La educación No desenipido Los maestros Como siempre La mayoría de ellos Agachados Entonces los que deben De salir a defender La educación En el país No lo hacen Entonces Los padres de familias Se tienen que poner Las pilas Yo creo que ahí Yo reprobaría Al gobierno del estado En educación Con un cero Tenemos muchas cosas Para explotar En nuestro estado Y no Claro que también Responsabilidad